Música Uh, esta es de Sanchoa Dímelo Vicer Vicer en el pit Bebe no me mientas El que falla es carmienta El que falla es carmienta Lo sabemos si todo Tu padre es tan esto Yo sé que no me quieren contigo Porque soy de un gueto Yo a veces muy agresivo Y sé que me quieren Por algo te persigo Y aunque no separen Este amor es infinito Yo sé que no me quieren contigo Porque soy de un gueto Yo a veces muy agresivo Y sé que me quieren Por algo te persigo Y aunque no separen Este amor es infinito Tú sabes que peleo por ti Y que te quiero solamente para mí Me hiciste cambiarte Perro a sentido Y ahora me salen Que no puedo estar contigo El karma me niega Mi destino Ella me ama Yo no lo digo Ella llorando El padre no refleja Lo que yo siento Cualquiera no por ella Es mi galaxia Tú eres mi estrella Y en mi país Te concreto mis doncellas Seamos felices Nadie se meta A veces te comprendo Yo sé que no me quieren contigo Porque soy de un gueto Yo a veces muy agresivo Y sé que me quieres Por algo te persigo Y aunque no separen Este amor es infinito Yo sé que no me quieren contigo Porque soy de un gueto Yo a veces muy agresivo Y sé que me quieres Por algo te persigo Y aunque no separen Este amor es infinito Que linda Que no te abrazas Porque hueles a marimba Vengo de un gueto No tengo autoestima Tú vas a mí Y te amo peladita Sé que te preguntan ¿Qué le beses a esa panita? El nena está bueno Sácalo de tu vida Pero si los dos Manejamos una vía No amo a todas mujeres Que dejes la intriga Te amo a ti Aunque tus padres lo nieguen Yo sé que te dicen Que al chavua no te conviene Te dicen eso Porque no tengo bienes Aquí lo que importa Es que tú me quieres Y yo te quiero Que soy malo para ti Que dejes su invento Tengo buco tan que no me hacen allanamiento Dice que soy maleante Y por ti me estoy muriendo Estoy pa' decidirme Y jamás por dar un hierro Toda esta canción Te la resume en un te quiero Hoy En un te quiero Hoy En un te quiero, bebé Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé Yo sé que no me quieren contigo Porque soy de un gato Yo a veces muy agresivo Y sé que me quieren Por algo te persigo Y aunque no se paren Este amor es infinito Yo sé que no me quieren contigo Porque soy de un gato Yo a veces muy agresivo Sé que me quieren Por algo te persigo Y aunque no se paren A veces no vamos por vencidos Sabiendo que al lado estamos enamorados Aunque tengamos mil obstáculos El amor siempre va a ser el mismo El show and okay El show and Miser the producer Miser the producer Los dioses, bebé John Ryan in the house Joe Sensei We win the mic Jose Luis Que lo que salta a irlo Tamo activo Sosten it Marsh gusto Miser the producer Miser the creator Miser the producer Some ideas Tee cho 생각을 Poo hen S이고 Poo hen Do See you ? H